El desembarco de los 22 de Lamas marcó el inicio de la Revolución de 1897, un conflicto político-militar que enfrentó al Partido Nacional contra el gobierno colorado de Juan Idiarte Borda. Con Diego Lamas viniendo de Buenos Aires por acá y Aparecio Salavi invadiendo por el norte, una revolución que es importante recordar el sentido que tiene, que se da en la pelea por las libertades, en la pelea por la construcción de la coparticipación, por las garantías electorales, por el voto secreto, por la representación proporcional. Consultado por la campaña interna que viene llevando adelante el Partido Nacional, dijo Iturralde que viene siendo muy respetuosa. Está siendo una interna muy respetuosa, con los candidatos planteando cada cual su punto de vista. No hemos tenido, por suerte, enfrentamientos, no los va a haber seguramente. Lo que nosotros tenemos que entender es que para poder pedirle el voto a la gente, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo entre nosotros y respetarnos entre nosotros. Si nuestro partido permanece unido y sabe que mucho más allá del posicionamiento que pueda tener un candidato, lo importante es cómo se posicione el partido, ahí nos vamos a dar cuenta que podemos con justicia pedirle a la gente que nos vote. Sobre las diferencias dentro de la coalición multicolor, el presidente del Partido Nacional dijo que lejos de opacarla la enriquece y se refirió a las diferencias concretamente con Cabildo Abierto. Me dicen las diferencias que tiene Cabildo y sí, pues si no tuviera diferencias votaría el Partido Nacional. Son un partido con una identidad propia y yo creo que eso lejos de opacarla, la coalición la enriquece porque si todos fuéramos en la misma línea no generaríamos un espectro más amplio de pensamiento que pudiera ofrecer la ciudadanía otras cosas. Desde Juan Lacaze en Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.